El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te amas lo que es muy bien, ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Te tengo al resposo con risas Que solo te prestara la mujer que ama Porque sigues siendo mía, mía, mía Me deseo lo mejor Me deseo lo mejor So yo The King You know your heart is perfect And you love me forever You know your heart is perfect And you love me forever Baby your heart is perfect And you love me forever Baby your heart is perfect You know your heart is perfect No te amas lo que es muy bien, ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo estres para la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía No te amas lo que es muy bien, ya lo sabías No te amas lo que es muy bien, ya lo sabías Que se empañen los vidrios Y la regla es que lo haces Si te falto el respeto Si te culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho Camino sin certeza Puede juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, a ver Permítate apreciar tu destino de vez Señor Relájate Que este maldito al mar No te mides Oh, we shall be Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te lo es conmigo Y me hace esta noche Que se empañen los vidrios Y la regla es que lo haces Si te falto el respeto Y algo culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A mí ni tu sensatez Camino en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, a ver It feels good to be the king Who stole you Hey, listen I know what you like